Tus labios son ricos, helado de caña Tus labios son ricos, helado de caña Saben a rico panar, dulce miel a su ganada Nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su guarapo y su miel de purga Pero más rico el sabor es el melado de caña ¡Mama! ¡Azúcar! Melado de caña, rica en su dulzura Melado de caña, rica en su dulzura Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba ¡Ay! Tus labios son tan dulces, tan ricos como el melado de caña Melado de caña, rica en su dulzura Se saben a miel y azúcar Tan dulces como el melado de caña Melado de caña, rica en su dulzura ¡Azúcar! ¡Azúcar! Melado de caña, rica en su dulzura ¡Ay! ¡Qué rica en su dulzura! Tan dulces como el melado de caña Melado de caña, rica en su dulzura ¡Qué rica! ¡Azúcar! Como siempre muchísimas gracias Alvalet de Yo Soy Y es Helen, nuestra Celia Cruz Azúcar Ahí está ¿Cómo se sintió? ¿Bien? ¿Tranquila? ¿Contenta? Sí, contenta como siempre Muy bien, vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Y por supuesto le damos la bienvenida a la especialista La Crucera ¡Catia Palma! Hola, buenas noches Buenas noches a la gente que ha venido Aquí el set que está escandalosamente terrible A la gente en su casa, evidentemente Y un saludo a mi prima Ingrid Que también está viendo el programa ¡Qué linda se te ve con lentes, Catia! ¿De verdad? ¿Qué tan linda? ¿El 1 al 10? ¡10, 11! ¡Qué caballero! ¡Qué lindo que es! No, no, pero es verdad Gracias, he venido así un poco correcta hoy día Gracias por los besos Gracias, gracias Ay, ay, me siento como que Trastocada 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 Por atrás, es que me mandan besos Por atrás Gracias Trastocada por atrás, hijo Por el público que está atrás Ah, ya, ok Muy bien Helen, felicitaciones Una linda presentación la del día de hoy Una linda canción también Hay que seguir trabajando sobre el timbre Que te venimos pidiendo Bien con el carisma Bien el personaje Creo que ya lo tienes A seguir trabajando Muy bien, Catia Muchísimas gracias Le damos la bienvenida Qué linda que está usted Por favor, póngase de pie Porque ese vestido le queda muy bonito ¡Mari Carmen Marín! Mira eso No sé Párate en la mesa Ahí está, eso Al costado de Catia Pues para que el Perú vea tu vestido Mari Para que te vea Ahí está A su madre Todo eso es tuyo Todo eso es, ¿no? Y yo que me presto para todo lo que dice Qué linda Qué lechero, ¿no? El chico que... Ay, empújame ¿Eh? Una de siéntate a tocar Gracias Gracias Ay, hoy día Estoy media seria Así Así me desperté hoy Muy bien Igual linda Y quiero, bueno, saludarnos Hola Al público hermoso Que está en su casa Al público que grita más que nunca Lindo público Por aquí también un beso a todos Y me ha gustado muchísimo su presentación Señora Helen Me encantó Ya encontró Como le hemos venido diciendo En galas anteriores El timbre vocal La veo con mucha más energía Mucha más naturalidad Los movimientos van cada día puliéndose Hay que tener cuidado Por momentos en la afinación Por lo demás Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Oye También bien bonito Se ha vestido, ¿no? De color uva Camisita a cuadros Todo Ahí está, mira Bien bonito Está Bien bonito Le damos la bienvenida Señor Ricardo Morán Muy buenas noches Muchas gracias Adolfo Gracias a todo el público Que se encuentra aquí presente En el estudio Son las 7 y 8 en vivo Gracias a toda la gente Que está en su casa El día de hoy Mirando el programa Muchas gracias por estar ahí Este programa tiene muchas sorpresas Para ustedes Hoy día viene variación in blue Es correcto Así es la banda ganadora De la primera temporada de la banda A tomarnos un tema Maravilloso Así es Y el sábado Vamos a tener a Mari Carmen Cantando herida Aquí en vivo en el programa La prometida es deuda Gracias La queremos que cante sana Herida es la canción Te equivocaste ¿no Katia? Un error ¿no? Muy bien La colaboración de Katia Palma Con el humor del primer bloque El programa Check Ahora falta otra para cada bloque Estamos supervisando su desempeño Y una cosa más Hay una sorpresa muy grande De experimentores ¿Cuál? Bueno El invitado de este sábado Es una sorpresa Así es una sorpresa Yo ya sé ¿Tú ya sabes? A ver Un pedacito Empieza con J Así es Muy bien Y termina con Jesús Salsa Moná No hay otra sorpresa más Vamos a un par de días Para soltarla Pero vamos a hablar Le quemamos Le quemamos la sorpresa Pero si lo ha dicho Ayer Lo he hecho seis veces No, no puedes decir 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 Experimentiras No puedo decir No puedo decirlo Pero Katia Vamos a hablar de Celia Cruz Vamos a hablar de Celia Cruz Que ha hecho una muy linda presentación El día de hoy Cuidado con la afinación Al abrirse No fue la afinación No estuvimos ahí Pero luego La recuperó Y el timbre Lo has conseguido Está muy bien Me gusta Mucho tu presentación Felicitaciones Muchísimas gracias A nuestro jurado Muchísimas gracias A tomar asiento Por favor Y no